Bueno chicos aquí estamos en otro episodio de Far Cry 4 y resulta que no he podido subir estos días porque una cosa muy muy curiosa es que nada me fui a conectar y oh oh Ubisoft había cancelado mi cuenta vale bueno yo compre el juego en fast to play vale en fast to play y resulta resulta que no sé por qué la contraseña que me habían mandado me duró menos de una semana o sea lo compré un viernes y antes de llegar a ese otro viernes prácticamente ese mismo viernes ya había caducado yo me quedé y dije ¿cómo? puede ser o sea un fin de semana sin poder jugar a far cry bueno fin de semana sí señores un fin de semana entero sin poder subir ningún gameplay de far cry debido pues a eso de que los muy majos no daban señales de vida y olvidados de Ubisoft porque Ubisoft ya directamente se lava las manos o sea te dicen que no y es que no o sea ni te contestan directamente pero bueno los de fast to play han cogido vamos a ir con este elefante los de fast to play han cogido y han dicho directamente veréis que también son muy majos cogen y directamente ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? es que pasa ¿qué pasa con esta peña? está atacando a mí está atacando a mí pero esto no lo entiendo bueno, bueno, la cosa que vamos a pasar de ello están atacando y no entiendo por qué alucino, vale pues resulta resulta que me estaban atacando los de mi propiedad bueno, la cosa es que he tenido que comprar otra vez el juego si, si, otra vez he tenido que comprar el juego y bueno para sorpresa la mía claro, ahora es más caro está más caro el juego vale, entonces en su momento me costó unos 27 euros ya no me ha costado pero vale, seguimos vale, no hemos perdido el toque de la flecha a ver si este vale, no hemos perdido el toque de la flecha por lo menos aunque hemos estado 3 días sin poder jugar pero bueno vale, pues es lo que decía he comprado el juego otra vez me ha costado más caro esta vez me ha costado 35 euros en el mismo sitio en Fast to Play y dicen dicen que han cambiado de proveedor no me lo llego yo mucho a creer eso de que si han cambiado de proveedor anda que esto lo marca bien bueno resumen resumiendo que vale dicen que te devuelven el dinero también eso os lo comentaré en otro episodio cuando realmente haya llegado esa devolución de ese juego que supuestamente ellos como que se limpian las manos y a ver me voy a bajar de aquí porque no sé si aún me atacarán esto a ver somos aliados y los otros tres de ahí abajo no sé qué ¿eh? ¿qué tal te va AJ? eh somos aliados no sé se le ha debido ir la pinza hace un momento a ese de ahí abajo bueno después de esto seguimos hablando ¿qué estabas pensando AJ? ¿que la droga no trae nada bueno? ¿en serio es eso? sí esos campos que has quemado no sólo eran droga eran libros medicinas podríamos haber construido un hospital de verdad pero no Zabaldi con las drogas son malas ¿y tú quemaste nuestro jodido futuro? no creo que lo siento ¿no era mi turno de palabra? ¿debería caminar por detrás de ti haciéndote referencias? tú no viste Kirat antes de la guerra yo tenía seis años cuando mis padres me dijeron que debía casarme seis ese es el mundo que quiere Zabald sólo digo verás Zabald no es todo lo que parece ser si estuvieses realmente preocupado por su tradición ¿por qué no te pidió que protegieras las estatuas de Kira? ¿las qué? las estatuas de Kira Paul está intentando destruirlas como parte de su campaña para desprestigiar la senda dorada ahora mismo es lo último que necesitamos bueno los santos dormidos vale tenemos una misión que hacer que es aquí vale ¿dónde está mi elefantito? vale ahí está perfecto vamos a coger colmillitos a este lo vamos a llamar colmillitos vale pues tiene colmillos ¿no? pues colmillitos vale y vamos hacia por aquí anda pues no hay pocos diamantes bueno pues lo que os iba diciendo antes es que he vuelto a comprar la 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 ¿vale? y más cara y esperemos esperemos que esta vez no tengan ningún problema no vamos a ningún problema porque como sigan así pues yo por no perder los Seasons que compré me he tenido que comprar otra vez el juego en un Play pero si no sinceramente lo hubiera comprado en el Steam que en el Steam normalmente no hay ningún problema pero ninguno y no es por desprestigiarlo pero Fast2Play deja mucho mucho que desear es un sitio que realmente no sé no sé el trato que me han dado ha sido muy muy pésimo o sea te tratan como como a la basura y encima después de todas las molestias con cachondeo o sea en otro video voy a hacer solo un video precisamente ¿vale? picando y os voy a enseñar los correos que me mandaron y adivinar en uno de ellos me cogen y me dicen o sea si te devolvemos el dinero tardará de unos 5 días para hablar que disfrutes del juego que has comprado o sea que disfrutes del juego que has comprado o sea ¿de qué me estáis hablando? he comprado un juego que no he podido jugar ni una semana estamos hablando de Sparky 4 me estáis obligando a comprar otra vez un juego pero más caro me decís que me devolvéis el dinero pero que me tengo que comprar otro más caro y encima con el cachondeo de que 3 días sin poder jugar y que disfrute del juego ¿en serio? venga hombre la verdad que no me lo iba a comprar otra vez en Fast2Play pero como he comentado hace un momento es un sitio donde lo he encontrado barato ¿vale? he mirado otros sitios y estaba mucho mucho más caro entonces no es lo mismo comprarlo vamos a plantearnos el juego por 35 o 36 euros que comprarlo por 60 euros entonces a ver si tienes la posibilidad aunque tengas dinero pues está claro que dice bueno pues ese dinero que te ahorras te lo puedes comprar puedes comprar otro juego vale bueno vamos a dejar el tema y vamos a divertirnos ahora un poco aquí ¿vale? vale ¿por qué no me dejas ahora? vale perfecto vale otra hostia me han matado el elefantito lo vais a apagar cara vais a apagar cara esa insolencia vale me están haciendo mierda es impresionante todos los soldados que hay aquí me han matado el elefante hoy colmillitos ha muerto colmillitos vale y aquí vamos a empezar a ver que hacemos por aquí como veis vengo con ganas de dar caña y y y y y es normal normal después de estos días así que vamos a dar caña y vamos a hacérselo pagar aquí a la gente malos malosos vale bueno no sé si sabréis que tengo un francotirador muy muy bueno vale vale yo no los he visto aún ellos me han visto a mí así que son mala niña chupate esa coño vale quien hay más quien hay más no lo veo no lo veo no lo veo así que no voy a disparar estamos jodillos un poco vamos a curarnos muestra te Galen Galen se muestra vale no tengas miedo Galen quien dijo miedo vale se te parece que cago en no escaparás de mi AJ sabéis que a las malas a las malas eso es lo que pasa ¿qué ha pasado? ha reventado todo bueno vale pues eso que son muy inoportunos los de los Whatsapps para nada más ponerte a jugar y y fiesta nada más a ver estoy por aquí vale 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 estamos aquí pero hay cadáveres por todas partes un continuador asegurar la zona estamos cerca vale vamos en vuestra dirección vale 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 ¡Venga! ¡Rápido! ¡No es que pinta el pelo! ¡Risa! ¡Está bien! ¡Ahora! ¡Vol! ¡Vamos hacia vosotros! Vale, ese ha sido un... un amago bastante bueno. Me han dado un tirito. Y... falló. ¡Hostia! ¡Que están aquí! Nos curamos. Vale, nos volvemos a curar porque están... están moscas. Y vamos a ir a las malas. Las malas ya son las malas. O sea, ya... ya nos vamos a ir... de buenas. Vale, lo hemos desintegrado por completo. Ese también. Esos también. Ahí está. Vale, falla otra vez... no pasa nada... le daré, le daré. No os preocupéis que le daré. Le daré seguro, vamos. ¿Quién falta por ahí que están escondidos, los cabrones? No hay que... , no hay que... Uy, he fallado esa. ¿Cómo he podido fallar esa? Bueno, hay un helicóptero por ahí, con ganas de pillar, y le voy a hacer pillar, pero bien pillado, a ver, a ver, vamos a subir por aquí, a ver si lo engancho, voy a enganchar de tal manera que va, 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 vale, fallado, pero esa no ha fallado, perfecto, vale, bueno, voy a salir volándolo con él, eh, vale, trepa, 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 vamos, vale, ahora la idea es no morir, ¿qué dices? ¿Una hay peña? ¿Sí señor? Sí, vale, hay peña vale, queda uno que... ya lo he visto y... y ahora a mi vale, perfecto vale, ahora ya creo que ya sí que no queda nadie vale, bajamos bajamos bajamos, vale, listo vamos por aquí vale me gustaría saber como llego allí vale no le he dado para ahorita te estoy viendo te estoy viendo te sigo viendo vale no está fácil, eh el francotirador ahí tiene su misterio, eh tiene su misterio pero bueno mola, mola o sea siempre con el mismo arma tampoco no es plan, eh vale vamos a ver si podemos llegar a la otra antorcha que creo que son dos antorchitas y a la otra antorcha hay que ir por otro lado me parece a mi sí, creo que sí vale, vamos a dejarnos a ver vale vale vamos a dejar aquí vale no me interesa desengancharme que me lo pegaré vale vaya leche que me he dado pero eso no lo entiendo yo muy bien pero bueno me la he dado la leche bueno, vamos para arriba vale vale y estamos en la siguiente antorcha que vamos a esconder ahora mismo y ahí está y los santos dormidos misión completada vale, vale ya es nuestra quiere verme sube, sube aquí te espero aquí te espero el que lo hizo se ha ido sí, sí me he ido no estoy tiene gracia AJ cuando llegaste a Kirat pensé que haríamos las tareas domésticas juntos quitar el polvo matar rebeldes a Kirat le haría bien una limpia y una profundidad y una profundidad fuera con lo viejo ser un mercenario por cuenta ajena no te pega hijo porque crees que Amita y Zaval están intentando cortejarte te teme me están cortejando y con razón eso es bueno saberlo me están intentando cortejarte vale chicles vale chicles vale este lleva una mochila de trofeo perdón llevaba ese vale pero vaya en esto material bueno hostia que difícil de lo bueno de lo bueno de lo bueno pues por aquí hay un 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 encuentro en teoría hay un baúl por aquí en teoría vale no lo veo pero de la teoría a la práctica pues ya sabéis siempre toca huevo vale vamos a ver si está aquí arriba vale veis siempre está la cosa bolsa casi llena vamos a investigar un poco a esta gente a ver que lleva vale supone que estoy lleno vale estoy lleno estoy lleno no se que es esto bueno a ver miramos el mapa y y y y y y y donde tenemos que ir ahora anda que no hay diamante fuerte al mapa repartidito ahí anda a ver pues tenemos que ir a a a a a no se no se donde tengo que ir a ver si veo la letra vale vale pues no veo la letra será aquí será 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 que por ahora no veo ninguna otra así que bueno pues vamos a ir a este campamento no mejor vamos a este y nos pilla de paso la n y luego iremos a este otro pues este episodio va a ser cortito ya que ahora mismo no dispongo de más tiempo pero vamos a ver que si vaya 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 vale estoy aquí pues vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo preparado si vale vale tenemos que todo lo que necesitamos no podemos comprar nada más mira la ballesta que te necesito completa más misiones que la acompaña para descargar esta arma pues era vale vale veras siete campanarios para conseguir guau siete campanarios más casi nada vale vamos a vender esto y nada chicos vamos a dejarlo aquí en el próximo episodio a ver si pues lo voy a hacer un poquito más largo este va a ser muy breve pero bueno tenía ganas ya de echar una partida después de varios días sin poder jugar ¿no? si os ponéis en mi lugar a ver que ostia no te mueres pero la gente que igual pues va siguiendo la serie dice ¿qué ha pasado? este fin de semana no no ha subido ningún video no 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 ¿qué pasa aquí? pues pues eso ahí está lo que estaba comentando y a ver tengo que ir aquí que pues claro que sí a ver un poste fuera fuera el poste ¿esto que es? una tienda anda una tienda chiquilla ¿esto que es? una misión de carne pero tienen carne buena y jugosa bueno y por aquí la etnia bueno vamos a dejarlo aquí vamos a guardar y nada el próximo episodio vamos a hacer esta misión que nos marca justo aquí que se llama misión de la campaña para Nore y se... no por mi nombre no bueno sabemos que es para Nore y bueno continuaremos ahí y la siguiente intentaré hacer en el próximo episodio esa y esta de aquí que es de Yogi y de Reiki a ver si desbloqueamos ya esta zona porque esta zona me imagino que una vez que termines ciertas misiones pues nos haremos con ella y... y... quedan de campanarios quedan... quedan siete campanarios o sea no nos quedan tampoco excesivamente muchos tengo ya bastante desbloqueado tengo que mirar estos puntos de aquí y estos de aquí pero... así por encima pues ya... he hecho ahí... bastante bastante si os dais cuenta ehh... aquí me imagino que hay que hacer una misión ehh... imaginamos... imaginamos yo creo que bien a ver... estereo... char... la cama... no... no sé... si me lo escribió ahí está parado por ahora tenemos... varios puntos que... que recoger por aquí unos cuantos posters bueno... la cosa... pinta bien tengo bastante avanzada esta zona solo hay que liberar unos cuantos puntos por aquí descubrir unos cuantos otros y nada... bueno nada chicos no alargamos más el vídeo y... espero que os haya gustado aunque haya sido muy breve y nada... hasta la próxima